Música Ser parte de estos artistas que dan vuelta por aquí por las peñas es un orgullo y una alegría enorme porque uno comparte experiencias y cosas que después van entrando como anécdotas para mí Cosquín es justamente todo el año creo que es un, además de ser un lugar muy emblemático es uno de los mayores escenarios de cualquier folklorista que quisiera pisar creo que tiene esa magia que se despierta en enero que ahora se despierta también hace ya 10 años en las peñas de invierno y también te espera en octubre con la fiesta del duende Música Y contento de que Cosquín ahora esté de fiesta todo el año con las peñas de invierno ya hace 10 años cuando antes era impensado por ahí que el folclore durara todo el año y se viviera así, así que feliz con eso, muy contento Cosquín es fiesta, Cosquín es folclore, Cosquín tiene vida todo el año no solamente en el festival sino todo el año lo que estoy viendo en estos últimos tiempos el movimiento que hay de Cosquín que como en tiempos antes era solamente el festival este movimiento todo permanentemente del año para mí Cosquín tiene vida tiene vida y tiene folclore y tiene nuestra música que es lo más importante Bueno, Cosquín la verdad que es una gran parte de nuestra pequeña historia se podría decir como lo que somos como dúo la verdad que nos ha, después de haber ganado el pre-Cosquín y la revelación, salir revelación de Cosquín nos ha abierto muchas puertas Quiero beber de tu boca el rocío de la vida o lo que nos ha, después de haber ganado el pre-Cosquín Gracias.